Tu no me gustas, baby, tu me encantas Cuantas veces te lo he dicho y todavía no son tantas Amo como hablas, me gusta cuando callas Cada vez que te veo todos los sistemas fallan Me gusta más que la pizza, más que las películas de Pixar Ciza, sueño con besarte frente a la torre de Pisa Tus ojos son conmecharingas porque a mí notizan Nena, solo a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas yo te apago mi consola Si tus besos son más adictivos que la Coca-Cola Quiero quedarme contigo pa' que no te sientas sola